Música Bueno, de verdad un año difícil, o sea, otra operación en la misma rodilla, esta vez fue una reconstrucción del hueso, tuve fracturas en ambos huesos de la rodilla, tuvieron que hacerme como unos huequitos para que eso agarrara caliosidad, pero de verdad que ya me siento mejor, y de verdad no al 100%, pero sí un 80%, y tratando de entrar al 100% aquí con las prácticas de la salida. Sí, bueno, de verdad que la competencia es buena, eso es importante, eso ayuda a uno a trabajar y a exigir temas como pelotero, y de verdad que en todo trabajo la competencia es buena. Bueno, de verdad que eso es un poco difícil, pero de verdad que, de verdad yo me siento ahorita capacitado de resolver y tratar de ayudar al equipo, ponerme en condiciones y de verdad eso es lo que estoy ahorita haciendo aquí. ¿Hay algún plan que te haya dado a la gente de los Phillies para jugar acá, y ya te has mencionado algo precisamente por la... Bueno, ellos me dijeron que siguiera mi rehabilitación, o sea, de la rodilla, calor, caliente, y ellos me darían la voz de Goku cuando ellos vean que puedo jugar, jugar en los partidos. ¿Ellos estarán observando o la gente está observando? Sí, sí, bueno, ellos están... Yo tengo que comunicarme ellos día por día, cómo me fue en el día y eso, y entonces ellos llevan un patrón y me dejarán saber cuándo pueda jugar. ¿Tú que conoces, más o menos tu físico, Harold, para cuándo pudieras estar ya en acción? Bueno, de verdad ellos me hablaron entre dos, tres semanas, pero bueno, vamos a esperar, mi agente está hablando con ellos y dejándoles saber lo que estoy pasando día a día. ¿Tú estuviste rehabilitándote con Freddy Galvez allá? Sí, sí, estuvimos ahí rehabilitando con Freddy Galvez, y él está ahorita ya también haciendo la rehabilitación de su espalda. ¿Hablaron de la posibilidad de jugar juntos acá? Bueno, sí, eso siempre se habla. Cogíamos rolling juntos allá en segunda y en tercera, a veces yo lo ayudaba en cualquier posición, y siempre eso se habla porque hemos jugado todo el tiempo juntos y esperando para ver qué pasa. Bueno, lo importante, yo siempre digo, siempre estar en un equipo competitivo y siempre esperar la oportunidad, trabajar, trabajar, que eso es lo que está en las manos de uno, y esperar a que se abra algún chance. ¿La asignación de Adorante, claro? Bueno, de verdad es venezolano, conoce el béisbol y seguro va a conocer los peloteros, y he escuchado que también le gusta jugar agresivo, y eso es bueno para el equipo.